Es un curso muy interesante, da unas herramientas muy útiles para conversar con tu cliente y mantener una relación comercial adecuada, siempre intentando guiar por los puntos positivos y buscando puntos en común. Fomenta mucho la participación, es muy interactivo y se hace muy interesante y muy útil. Es un curso muy motivador, me ha parecido muy chulo y muy divertido, porque además interactúa con todo el mundo y enseña todos los valores positivos que tenemos que plasmar ante un cliente. Si os estoy recomendando a todas mis amigas, a todos mis amigos, tienen que hacerlo. Además, a nivel tanto de negocio como interior para ti misma, es muy importante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!